Vamos a jugar al juego de la bomba. Cuando llegue a 10 pondrá el brazo izquierdo en cruz, cuando llegue a 20 el brazo derecho en cruz, cuando llegue a 40 se unirá el brazo derecho y a partir de ahí hará una señal visual y cuando llegue a 50 golpea las manos dando una palmada diciendo en voz muy fuerte ¡bomba! La pelota que va por el círculo, en ese momento cuando diga bomba, el jugador, la jugadora que tenga la pelota se quedará sentada. La persona del centro también puede decir más deprisa o más despacio. También puede decir cambio de sentido. Si la pelota iba hacia la derecha, de repente con el cambio de sentido irá hacia la izquierda. Y cuando diga regalo, la pelota se lanzará de forma cruzada hacia el otro lado del centro. Cambio de sentido. ¿Cambio de sentido? 10 Regalo. 20 Cambio de sentido. Regalo. 30 10 Regalo. Cambio de sentido. ... ... ... ... Más levalo. ... 10. Cambio de sentido. 40. Regalo. Más rápido. Más lento. Más lento. Más lento. Más. 40. Regalo. Más. 40. Regalo. Más lento. Más lento. Más. 40. Regalo. Más lento. Regalo. Más lento. Cambio de sentido. Más lento. Más lento. Más lento. Más lento. ¡Gracias! Más lento. ¡Suscríbete!